¿Qué tal, Janine y Antonella? Saludos para César también, que acabo de escuchar que le gustan mucho los pescados y mariscos. Claro, estamos acá en la vega, como ustedes decían anteriormente, en la pescadería Marcud, una de las más emblemáticas y características de la vega. Y tenemos muchas ofertas, promociones y regalos también para nuestros televidentes, chicas en el estudio. Pero nos encontramos con el maestro filetero. Se podría decir que él es el rey de los pescados de nuestro país. ¿Cómo está, maestro? Daniel. Daniel Ortizio, de acá, de la pesquera Marcud, del mar a su paladar o de la roca a su boca, ¿no es cierto? Con un pincelverso. Daniel, oye, Antonella, Daniel decía, Daniel, da un segundo, Daniel, Daniel decía antes de ir al aire, Antonella y Anín, me fascinan esas chicas, decía. Ah, lo puedo, ya se es como del mar a su paladar, ¿entendí? Daniel, explícanos un poquito el pez sol. Mira, el pez sol es un pescado de la Isla Pascua, en la cual todo este pescado tiene dos valles de carne, que una, este como el lomo vetado, y este como el salmón. Son dos valles de carne que tiene. Allá por el lado el atún blanco, que también es de la Isla Pascua, que está allá. Y por acá tenemos el atún rojo, que es este. Díganme, chicas. Sí, no salgamos del pez sol todavía, porque vemos que cuesta 5.000 pesos el kilo, o 5.000 pesos completo ese pez. ¿5.000 pesos el kilo? 5.000 pesos el kilo, es puro filete. Pero ojo, chicas, chicas, ojo, que hay un 30% de descuento. 30% de descuento para las personas que vengan de parte de Mujeres Primero. Buena. ¿Ya? Y por acá, si la cámara me acompaña, por acá, señores, acá tenemos la albacora y el atún rojo. ¡Qué rico, Daniel! Oiga, Daniel. El atún rojo y la albacora que está allá arriba. Danielito, Antonella le quería hacer una consulta en el estudio. Cuéntame, Antonella, cuéntame. Hola, hola, Daniel, ¿cómo estáis? ¿Daniel el travieso? No, no, no tengo sol. No tiene sol. Oye, pregúntale a Filipín, Filipón. Dígame. ¿Existe algún producto del mar que sea bueno, bonito, barato y además afrodisíaco? Me lo están preguntando por ti. ¿Existe algún producto del mar que sea bueno, bonito, barato y además afrodisíaco, Daniel? Claro que tenemos, tenemos el peje perro, el peje perro, como el peje vieja también. Vieja, vieja, vieja. Esos son productos afrodisíacos, como el rodicio también. Miren, Danielito, chicas en el estudio, escúchenme un poquito, porque nosotros tenemos premios esta mañana. Claro, tenemos medio kilo de camarones exquisitos, realmente increíbles, en una bandeja que se van a llevar las primeras cinco personas que nos escriban a mujeresprimeroarrobalared.cl. Perfecto. Una bandejita, medio kilo. Y además queremos mostrarle también una pequeña degustación. Ahí nuestro amigo Conca nos está diciendo que quiere una, seguramente que sí. Danielito, vamos a entrar acá porque nos van a mostrar una pequeña degustación y por qué no decir una clase de cómo se prepara un ceviche. ¿Les gusta el ceviche a ustedes en el estudio, no? Sí, sí, sí. Ay, pero ¿por qué estás hablando como argentino, Felipito? No, no estoy hablando como argentino. Ay, lindo, precioso. Oye, Felipón. Dígame. Felipón. Te quiero decir algo, dice, voy a repetir lo que dijo Felipe. Porque las primeras personas, las primeras que escriban a mujeresprimeroarrobalared.cl se llevarán una bandeja de medio kilo de ricos camarones de Marcut. Justamente con el señor Daniel, también de regalo, también puede ir. Y tenemos 30% de descuento a toda la gente que vaya de parte de mujeres. Primero, hasta el domingo. Eso es muy importante destacar porque ya se nos viene el fin de semana. Seguramente la familia se acerca a la vega a comprar todos los productos. Y no es solamente frutas y verduras, sino que pescados también acá en la vega. Pero chicas, estamos con nuestro amigo Manuel Matamala, es chef, además dueño de la pescadería, que nos va a enseñar a preparar. Mira, buen mozo te dicen en el estudio. Qué concluido, gracias. Para que nos mande una cosita, ¿no? Pero buen mozo igual. Ahí le vamos a mandar unos ceviches para que proveen. Oye, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo lo preparamos? Danos la receta práctica. Eso les voy a explicar ahora. En pocos pasos, en dos minutos, vamos a hacer un ceviche exquisito con ingredientes muy básicos. Cebolla morada, un par de ají, cilantro y juguito de limón. Aquí tenemos pescados de roca que son especiales para ceviche. Aquí tenemos peje vieja, tenemos atún emperador y tenemos un poquitito de corvina y salmón. Entonces, ¿con qué partemos? Primero es con sal. Antes que cualquier cosa, la sal es fundamental porque esto hace que el pescado se relaje y empiece a botar todo su jugo. ¿Qué tipo de sal se usa? ¿Qué tipo de sal? Sal fina, sal común y corriente. La sal gruesa no tendría sentido porque daría una crocancia que no queremos en el ceviche. No la queremos. No la queremos, exactamente. Luego de eso, tomamos un poquito de limón que ya teníamos exprimido y se lo agregamos. Hay que ser generoso con el limón, cosa que quede bastante sabroso. Luego, tenemos acá una salsita que yo preparé, una salsita de ajo. ¡Ay, qué rico de ajo! Le agregamos un poquito de ajito. Le colocamos un poquito de ajinomoto. ¿Qué era? El quinto sabor. Ajinomoto es como la sal japonesa. Le colocamos la cebollita morada. Y revolvemos. ¡Ay! Así de fácil, maestro. Así de fácil, es muy simple. La boca echa agua de las ganas que tienen de comerse ese ceviche. Le vamos a colocar un poquitito más de limón. Maestro, nosotros estamos con César Cayet en el estudio, destacado actor nacional. Y dice que le encantan los mariscos. ¡Oye, César! Un saludo grande. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Y le colocamos, por último, el cilantro recién picadito. ¡Uy, el cilantro es maravilloso! Revolvemos. ¿Y, chiquillas, le gusta con picante en el estudio o sin picante? Picante, bien picante. ¿Picante? Sí. Entonces, acá en Chile tenemos este ají que le llamamos el puta madre. ¡Oiga! Que es un ají chiquitito. Déjame. Pero pica dos veces. ¡Eso! Entonces, ¿qué hacemos? Que pique una nomás. No, que pique dos veces. No, no, pica dos veces. A la avena, directo. A la avena, directo. Cortamos y si lo queremos bien picante, lo dejamos con la semilla. ¡Ah, no! Si no, solamente lo dejamos, le sacamos la semilla y lo colocamos como si fuera un pimentón. Sin semilla. El invitado dice sin semilla. Sin semilla. Sin semilla. Sin semilla para César. No sé si ahí podemos echar la cámara que ya está listo el ceviche. Ahora, si le gusta, le podemos colocar un pequeño toque de pimienta blanca y vamos a emplatar. Oiga. Es que probarlo, ¿no? Señor chef. Vamos a emplatarlo. Manuel. Manuel. Dígame. Dígame. ¿Usted le echa jengibre al ceviche? ¿Jengibre? ¿Le echo, perdón? ¿Jengibre? ¿Jengibre? Sí, claro. Si usted quiere darle un toque oriental, le puede echar jengibre y unas gotitas de aceite de sésamo. Si lo queremos hacer un poco tropical, se puede hacer con leche de coco. Hay un montón de variantes tremendas para montar el ceviche de diferentes maneras. Manuel, este ceviche es para cualquier temporada, ¿no es cierto? Invierno, verano, todo. Temporada. Ideal acompañarlo, como tiene picante, con una cerveza, es un muy buen maridaje. También podemos acompañarlo con un vinito blanco, un cabernet suiñón bien heladito. Y para decorar vamos a ocupar estos chips de plátano fritos, como una buena guarnición para este ceviche mañanero. Y un poquito de canchita peruana, que le da todo su gusto y voilà. ¡Qué grande! Canchita peruana. Canchita, canchita. Ah, un tremendo ceviche. Ahí tiene pa' que lo bueno. El equipo de Móvil está muy contento, chicas. Pruébalo, Pruébalo, Felipito, para ver cómo está la cosa, porque nosotros estamos aquí con la bala pasada con ese ceviche. Se nos va a romper la ye. ¡Horror! Vamos a probar. Entonces, vamos a ver si es tan bueno como dicen que es acá en La Vega. Oye, recordemos, Felipito, lindo, precioso. Dígame. Dígame, guachito. Ya saben, las primeras personas que escriban a ustedes primero, arrolarred.cl, se llevarán una bandeja de medio kilo de ricos camarones, como lo que se está comiendo Felip en este momento. ¿Está rico, Felip? Está realmente sensacional. Delicioso. Y hay descuento para toda la gente que vaya a Marcut de Partido. 30%. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Un 30% para usted, que es fiel seguidora de Mujeres Primera. Oye, un abrazo, un saludo a Daniel y también al señor de Marcut. ¿Qué se llamaba? Daniel. Daniel y Manuel. Manuel. Daniel y Manuel. Manuel y Daniel, un besito para ellos y atiendan bien a nuestras clientas que van a ir ahí con su 30%. Sí, por supuesto, a los que vengan, su 30% de descuento. Y aparte queríamos decirles, si buscan receta de pescado y marisco, www.manuelmatamala.cl. ¡Ale! Toma, ahí, cañito, toma. Oye, cachorro, te pasaste con este contacto, te mandamos un abrazote y te esperamos de vuelta, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Oye, que quedó como más parado, Felipe, quedó como... ¡Qué rico! ¡Toro! Sí, porque esa es la gracia. Esa es la gracia. ¡Ah!